Vamos a hablar del concepto de apantallamiento. ¿Concepto de apantallamiento qué quiere decir? Pues esto significa que si por lo que sea hay un obstáculo como este que ya penetra una de las superficies y que no vamos a dinamitar, si os vais por ejemplo a las servidumbres del plan director de Valencia veréis en los planos zonas marcadas en verde que son trozos del terreno que vulnera la superficie. En casos muy flagrantes o tal igual se puede plantear el desmontar, o sea quitar ese terreno, pero lo normal es que no. Por ejemplo en el aeródromo de Requena hay una parte del circuito visual que no se puede usar porque está muy cerca a la montaña. Bueno pues en ese caso habría que publicarlo, habría que señalizarlo si hace falta, pero si alguien por ejemplo quisiera construir un edificio aquí que obviamente está penetrando la superficie sería absurdo no dejarle porque la superficie ya está penetrada por un objeto grande. Entonces se define el concepto de apantallamiento que si hay un objeto que ya penetra la superficie, hay unas dimensiones alrededor que podéis consultar la norma o los apuntes que dicen que pues con una pendiente desde aquí o con una hay una zona alrededor definida de una forma en la cual se considera que los otros obstáculos están apantallados y entonces sí que se puede vulnerar la superficie. Os he puesto una rayita para que veáis que prácticamente el edificio está en la misma o menos que lo que es la montaña con lo cual aquí no supone más problema porque los aviones ya deben tener cuidado, ya deben evitar esta zona. Y con esto termino lo que es el apantallamiento.